¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás Oscar? Muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de que estamos celebrando nuestra vigésima tercera edición de la Semana de la Moda Mexicana y muy contentos de ver cómo el negocio de la moda cada día va creciendo más, ¿no? Tan solo uno de cada diez trabajos en la industria manufacturera provienen del sector textil. Hoy México es el cuarto proveedor de textiles a Estados Unidos y a Europa y esto va creciendo y los diseñadores mexicanos hoy están ya listos para llegar a cualquiera de las plazarelas internacionales. Platícanos, Jory, ¿por qué es importante una Semana de la Moda en un país como México? Bueno, la Semana de la Moda es muy importante. Primero estamos en esta franquicia donde estamos en más de 30 semanas de la moda en el mundo, en un calendario mundial y creo que la moda refleja la cultura y la moda refleja lo que está pasando en la sociedad. Ahora, por el apoyo que tenemos de la Ciudad de México, hemos podido utilizar el espacio público, como veíamos en el video, iniciamos en el Ángel de la Independencia, en el Monumento a la Revolución, hemos hecho desfiles en el tren suburbano, en rotativas de periódicos, en todos lados, ¿no? La verdad es que la moda está reflejando la pluralidad que tiene el diseño mexicano y que tiene la Ciudad de México y es este momento importante de las industrias creativas. Claro, y mucha gente dice que es una plataforma de entretenimiento, que van, se la pasan muy bien, ven ropa muy bonita, pero yo creo que lo que nos platica es qué hay detrás de la moda y si en realidad esto se convierte en una industria del vestir en México, ¿en qué apoya a México? Bueno, yo creo que la moda es todo aquello que traemos puesto, que ves en la calle, somos 25 millones de habitantes en la Ciudad de México y todos estamos vestidos y eso te habla de todo lo que está pasando, de lo que está pasando social y culturalmente. Hoy creo que los diseñadores mexicanos, después de un largo proceso que tenemos, 12 años con el proyecto, están listos, están listos para unir este potencial creativo con el poder manufacturero y necesitamos estos primeros grandes casos de éxito mexicanos para representar a México en el mundo a través del discurso de la moda. Claro, ¿en realidad hay calidad de exportación? Ya estamos hoy yo creo que en un nivel de poder exportar, hemos tenido el apoyo de las instituciones, nos ha apoyado la Ciudad de México, nos apoya la marca México, creo que se tienen que subir ahora ProMéxico, Economía y darles capacitación y todo este coaching a los, ya no les digo diseñadores, son empresarios de la moda. Claro, y de repente aparece el comercio electrónico y ahora todos estamos acostumbrados a comprar en línea. ¿Cómo está evolucionando esto en el mundo entero y cómo afecta a México? Bueno, yo creo que el objetivo del proyecto es la democratización de la moda y pues estas grandes compañías internacionales de comercio electrónico, que hoy ya tienen una huella importante en México, pues van a quitar esta barrera entre el diseñador y el consumidor y pues estamos listos para tener estos apoyos, estamos listos para que los diseñadores mexicanos a través de un clic puedan vender a través de estas plataformas, no solo en México, sino en todo el mundo. Ahora, los mexicanos estamos de moda, ve lo que está pasando, bueno, evidentemente con el cine, con la gastronomía, históricamente con la arquitectura y es el momento de la moda mexicana. Sí, definitivamente México está de moda, no nada más en la moda, sino en todos los sentidos. Y yo en 12 años de Fashion Week lo que les puedo decir es que Cori Crespo y la iniciativa de Fashion Week ha sido muy importante porque ha enseñado a los diseñadores a convertirse en empresa, en empresa, ser una marca y no nada más quedarse pues en diseñadores, ¿no? Así es que yo lo aplaudo muchísimo y bueno, pues sigan en mis redes sociales toda esta semana en la moda, que hay mucho que ver, están por todas partes en México, hay muchos, le llaman multivenio porque están ahora sí que por todas partes en México, viendo unos monumentos increíbles y sobre todo luciendo la moda. Muchas gracias Cori Crespo. Gracias Oscar y los esperamos en toda la semana. Aquí tenemos detrás el hashtag, síganlo también en redes sociales y vamos del otro lado del estudio con Yuridia Sierra, las dos con R. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm, participa en Imagen Televisión.